Si tienes Android Auto en tu coche, este vídeo te va a flipar Porque vas a aprender a desbloquear un montón de opciones ocultas Que seguramente no conocías que existían Pero es que además, si no tienes Android Auto en el coche Que sepas que hay ciertas opciones rápidas que puedes tomar muy brevemente Por una parte ya realizamos un vídeo cambiando todo el sistema de infoentretenimiento Comprando un kit en Aliexpress Que esto es prácticamente para cada coche Así que esto que sepas que lo podrías modernizar Eso sí, gastándote el dinero de igual forma Hay una opción que me encanta Y es una aplicación que se llama Head Unit Reloaded Ya lo he comentado muchas veces, no voy a seguir insistiendo en ella Simplemente que es de pago, es la parte mala de todo esto Pero por ejemplo, para las pruebas de este vídeo Voy a utilizar una tablet con esto instalado Porque esa es la gracia A partir de instalar esta aplicación Esa pantalla se convierte en un Android Auto De forma que a poco que tengas hueco en el coche Y que le pegues ahí directamente una pantalla Ya vas a poder tener, como digo Un Android Auto totalmente operativo dentro de tu dispositivo A partir de aquí, otra cosa que muchas veces nos preguntamos Cuando hablamos de Android Auto Es el concepto de, oye, ¿lo podría tener inalámbrico? Dentro de que el cable siempre es bastante práctico Ya os lo digo O sea, la gracia del cable es que además te carga el móvil Y que además, pues en este caso es todo muy rápido Pero también me gustaría explorar Tres opciones muy rápidas y sencillas Para tener esto de forma totalmente inalámbrica Lo primero es que Android Auto Actualizado a las últimas versiones Es plenamente compatible Si el coche lo fuera Que es la parte difícil Que los coches sean compatibles Que también existe la tecnología Simplemente que falla más que otra cosa En cualquier caso, como digo Esa sería la primera de las opciones Que todo fuera compatible Y fuera muy sencillo Entonces el coche Y automáticamente lo tienes de forma inalámbrica La segunda opción Es que la aplicación de la que hablaba antes Ojo, que también tendríamos la opción De lanzarlo de forma inalámbrica Pero ya estoy viendo Que lo estoy conectando por cable Para las tomas Porque aún así Va mucho más rápido y fluido Así que es otro de los puntos A tener en cuenta Pero si quieres desbloquearlo De una forma real Hay una tercera opción Que sería comprar un pequeño adaptador Yo en este caso He probado un montón Aquí tengo este A wireless por casa La verdad es que va bien Se conecta por bluetooth al móvil Entonces en el momento En el que tú entras en el coche Y se conecta por bluetooth Ya lanza el mensaje De que eso es un Android Autoconectado a tu móvil Es cierto que puede ser práctico En tanto en cuanto es útil No tener que utilizar un cable Para que esto se conecte Pero también es cierto Que en mi experiencia El cable no cuesta tanto O sea, simplemente le pones el cable Lo dejas ahí Y va bien O sea, no sé Es como que muchas veces Queremos que todo sea inalámbrico Pero no termina de funcionar Del todo fino Así que bueno También quiero comentar Que he visto en Aliexpress Algún que otro adaptador De este estilo Que está ya en los 5 o 6 euros Tal vez por 5 o 6 euros Si que haría la prueba Para ver si te convence Pero como digo A partir de ahí Mucho dinero Que cada uno lo valore Yo de momento voy a ir Con otro de los ajustes Que tenemos dentro de Esto sí Ajustes de la aplicación De Android Auto Y sería el activar El inicio automático Esto haría que se inicie Pues Android Auto De forma pues eso Directa Cada vez que tu móvil Se conecta al coche Y también tenemos un menú Para gestionar Los coches conectados Ajustes o varios coches Que diferencie cada uno Por otra parte Otra ventaja Que me gusta muchísimo Del sistema de Android Auto Es que podemos instalar APKs Esto la verdad Es que es bastante potente Porque podríamos llegar Incluso a tener YouTube Una aplicación Que no está por defecto Dentro de Android Auto Sí que la podríamos instalar De hecho Hay una aplicación Que se llama Android Auto Apps Doobloader AA Apps Doobloader Básicamente Que nos dice las aplicaciones Que podríamos acabar instalando En nuestro Android Auto Lo malo Es que está muy enfocado A cobrar Por supuesto Y además Nos permite instalar De forma gratuita Una aplicación Al mes Esto tampoco es necesariamente malo Porque con la aplicación CarStream Que es la única Que necesitamos realmente Para lo que quiero comentar En este truco Ya podríamos activar YouTube de forma plena E incluso No solamente YouTube Es que nos instala Plex Bueno Plex es una de esas aplicaciones Fabulosas Así que las posibilidades También son bastante Bastante bestias Así que fijaros Que pedazo de ajustes ocultos Estamos desbloqueando A partir de aquí Voy con tres ajustes Muy rápidos y muy sencillos Que estos sí que los tenemos Dentro de los propios ajustes De la aplicación De Android Auto Por una parte Puedes personalizar El menú de aplicaciones Directamente buscando Esto dentro de los ajustes Es decir Buscas personalizar Menú de apps Y a partir de aquí Vas a poder elegir Cuáles te saldrán Y en qué orden Dentro de lo que sería La pantalla de inicio Por otro lado Una recomendación Que siempre me gusta hacer Es darle El permiso de inicio automático En este caso Dentro de nuestro móvil Y esto se repetiría En todas las aplicaciones Que tengamos dentro De nuestro coche Para que así En el momento en el que conectes Pues no tengas ningún problema Ni incompatibilidad A la hora de usar Una u otra Y el tercer ajuste rapidito Este que os iba a comentar Que a mí me parece fundamental Es mantener a raya Las notificaciones Es decir A todos nos ha pasado Que en algún momento Vamos conduciendo Y no paran de escribir En un grupo de WhatsApp Y eso es súper pesado Porque al final Tú quieres ver Para dónde te tienes que meter Dentro del mapa Y ni te dejan Porque están todo el rato Comentando cosas Pues que sepas Que esto Como os digo Se puede mantener a raya Dentro del menú Podemos meternos En las notificaciones Y vamos a decidir Si queremos reproducir El sonido Que nos muestren todas Solamente el comienzo De los mensajes Y además es interesante Y esto lo enlaza Con otra funcionalidad Muy útil Que es el asistente De Google integrado Es decir Evidentemente Lo bueno de tener Nuestro móvil conectado Es que vamos a poder Recibir llamadas Mensajes Y todo esto Mientras estamos navegando Pero por supuesto Esto también puede ser peligroso Si decidimos contestarlas Dentro de la conducción misma Así que me parecen Opciones complementarias Lo de mantener Las notificaciones a raya Dejar solamente Las que sean más prioritarias Para así garantizar La seguridad al volante Y a partir de aquí Las que sean prioritarias Que las podamos contestar Con el propio asistente De Google Y otra opción También muy sencilla Que podemos activar Con este asistente Es que lo tengamos Dentro de las aplicaciones De inicio Como decía antes Con el personalizar Las aplicaciones Podemos ponerlo Incluso como una opción más Y así lo tendremos Mucho más a mano Así que voy con los tres Últimos ajustes Uno Que muchas veces También está oculto Dependiendo del coche Y de la versión que tengamos Puede venirnos o no Pero que sabéis Que esto se puede desbloquear Como es La aplicación Game Snack Que en este caso Viene siendo una serie De minijuegos Que podemos activar Cuando estemos en una conducción Pero es verdad Que viene muy bien En momentos en los que Tenemos que estar Estacionados Esperando un amigo Abarcados O cualquiera de estas opciones Pues aquí Si que nos va a venir muy bien Tener todos estos jueguecitos Dentro del coche Y por otra parte Si eres de los que utilizan Google Calendar Para organizarse Su día a día Que sepas Que si en algún evento Tienes que ir a algún sitio Y por ejemplo Pones también La ubicación De ese mismo sitio Cuando te montes en el coche Y conectes Android Auto Va a reconocer Que tenías Esa cita programada Que tenías ahí disponible Esta dirección De forma que vas a simplificar Muchísimo El momento de buscar Esa dirección Que muchas veces Suele ser algo random Que ni nos sabemos De memoria Y esto ya lo he dicho En otros vídeos Pero de verdad Cuando aprendes a usarlo Es una auténtica maravilla Así que voy a terminar Con el último ajuste oculto Que es el más Típico de todos Pero que mucha gente No conoce Como es Desbloquear los ajustes De desarrollador Y es que De la misma manera Que en Android Como sistema operativo Así en general Tenemos la opción De irnos a versión de Android Pinchar varias veces Y desbloquear estas opciones De desarrollador Pues en el caso de Android Auto Pasa lo mismo Nos podemos ir Dentro de los ajustes Bajar hasta donde pone Versión de Android Auto Pinchar varias veces Y desbloquearíamos Todas estas opciones De Android Auto De forma extra Que tienen aquí Infinidad de cosas Como por ejemplo Hacer una captura de pantalla Algo que como tal En Android Auto No podemos Pero con estas opciones Si podríamos Así que como veis Hemos desbloqueado Un montón de ajustes Dentro de Android Auto Y así Si lo vamos a poder utilizar En el modo más experto Más pro Que podamos utilizarlo Y esto es una de las cosas De la tecnología Que a día de hoy Más me motivan Porque la tecnología En los coches Creo que estaba muy obsoleta Integrar Android Apple CarPlay Dentro de los coches Más modernos Así como hacer Nuestro móvil El centro neurálgico De todo ello Me parece siempre Un gran acierto Y es que no para de evolucionar Este mismo año Hemos tenido El salto a CoolWork Una interfaz Que es mucho más intuitiva Y mucho más práctica Además tenemos Android Automotive En el horizonte O sea que Como digo Los cambios aquí Van a ser bestiales Seguiremos informando De todo lo que vayamos aprendiendo Así que como siempre El like Valora el esfuerzo Yo soy Jorge Esto es tu Tecnomundo Y ojalá que nos veamos En muchos más vídeos Hasta luego